4. La consorte de España se habría empeñado en una fuerte imposición. El cumpleaños número 53 del rey Felipe de España se ha visto empañado por varios escándalos, que para nada son nuevos, pero toman relevancia al fijarse expectativas sobre la situación familiar en la casa real, de cara a esta importante fecha. 5. Cada 30 de enero, la realeza de España conmemora un aniversario del hijo del rey Juan Carlos pero también de representación para la sociedad española, y esta vez en pleno escándalo financiero, los ojos de la opinión pública se han trasladado a Zarzuela. 6. Según ha reseñado varios medios cercanos, en esta oportunidad no habrá celebración alguna en el palacio, que se aviste a celebrar el cumpleaños de Felipe, vista la actual situación de escándalo que rodea la casa real. 7. Pero otra situación que empañaría aún más el aniversario del Felipe VI sería el último empeño de su amada esposa, la reina Leticia, que desde que llegó a Zarzuela impuso una regla que no va mucho en línea con una buena fiesta de cumpleaños. 7. Para la familia real, el azúcar y los alimentos industrializados están vetados en palacio, en una búsqueda de Leticia porque su familia mantengan una alimentación totalmente saludable basada en su mayoría en productos naturales. 8. Ahora, lo que podría ser una celebración pequeña entre los cuatro integrantes de la familia, Leticia, Felipe y las infantas Leonor y Sofía, estaría en paña por la prohibición de los preciados dulces. 9. Quizás el monarca tenga que conformarse con una tarta con ingredientes integrales y exclusiva para él, preparada por la comitiva de cocineros de Zarzuela, para lo que podrían variar los ingredientes bajos en azúcar. 10. En vista de que las reuniones en Madrid se han limitado a cuatro personas y de que el ROE de queda se ha adelantado a las 10 de la noche, es muy probable que el hijo de la reina Sofía comparta una cena discreta solo con los miembros. 10. Mari, Pularep Wh Bond Memorial 10. Ay cambia suersión 11. Variant breathtaking 11. Marco Musa 2. Aurélio